Oficialmente, Juan Sebastián Chamorro se convirtió en el primer precandidato opositor en inscribirse en el mecanismo de la Alianza Ciudadana. Me inscribo en este proceso porque pusieron en marcha un proceso efectivo, democrático, transparente y participativo. Todos estos principios que rigen el proceso de selección de candidatura, la transparencia, la competitividad, son valores que siempre he defendido. Me inscribo como precandidato de la Alianza Ciudadana porque su programa, sus objetivos, su visión, las comparto plenamente y coincide con lo que yo defiendo. Porque estoy seguro que harán todo lo necesario para concretar la unidad de la mayoría de las organizaciones opositoras. Porque sabemos que solo unidos podemos derrotar a Ortega en las próximas elecciones. En este sentido, reitero lo suscrito en el Acuerdo Unidad Nicaragua I, en el que nos comprometimos buscar mediante procesos competitivos, transparentes, democráticos, como en el que me estoy inscribiendo el día de hoy, buscar la casilla única y el candidato único que haga frente a la dictadura en las próximas elecciones. Desde el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, se reiteró la apertura de la organización política para una sana competencia democrática interna de cara a las próximas elecciones de noviembre. Los liderazgos emergentes, todos tienen derecho a competir y que sea el pueblo de Nicaragua al final el que seleccione a la mejor persona para gobernarnos y para derrotar sobre todo al frente sandinista. Entonces, damos inicio hoy a este proceso que va a ser transparente, van a haber encuestas, van a haber debates, pero sobre todo va a haber una enorme participación ciudadana para que sea la voluntad de la mayor cantidad de gente posible, la que decida quién es la persona que debe de ser el candidato que va a representarnos. Como Alianza Ciudadana estamos abiertos, estamos ofrecidos a todos los nicaragüenses que quieran pasar de la dictadura a la democracia y en este proceso que iniciamos hoy lo ponemos como una muestra de lo que queremos, hacia dónde vamos y a lo que aspiramos. Se espera que la próxima semana el precandidato Arturo Cruz también oficialice su inscripción en Alianza Ciudadana. Marcos Medina, Noticias 12.